Yo creo que es la fe lo que nos mantiene, siempre con la esperanza. Yo también trazaba a veces, pensaba en todos los sufrimientos que pasa a la gente cuando está secuestrada. Aquí misma en Colombia, en el mundo entero, allá en Mali, cuántas personas todavía han quedado. Y me parecía un dolor muy, pues no, como hablarles a estos grupos que se llenen de paz, y puedan liberar a esta gente, pero era imposible casi.